Tanta indiferencia me está consumiendo Siento que lo nuestro ya se está muriendo Porque reta seas tu cariño para mí No sirve la vida si el amor no es puro Y tan solo uno batizando el fuego Que se va apagando por culpa del desamor Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes Llora chiquilla, llora porque te dejó Sufre chiquilla, sufre pues no te amo Si tú tanto lo amabas como el puto Ser capaz de tan grande traición a tu corazón Así como sufres chiquilla y un día sufrí Así como lloras chiquilla y yo tanto lloré Porque me enamoré de una mujer Que no mi amor yo de la piel Más se llenó Música Ahora que haré sin corazón Ahora que tiene su dueña Ahora que haré sin corazón Ahora que tiene su dueña Música 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 Las manos que yo quiero Las manos que venero No son color de rosa ni tienen palidez Sus dedos no parecen diez yemas nacaranjas Tampoco están pintadas ni tienen alfibes Música 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 Cumbres siguen senderos del cielo Llevan mis ojos a la luna y al sol Cumbres siguen senderos del cielo Llevan mis ojos a la luna y al sol La vicuña suele correr La vicuña suele correr En su vientre color de miel Invocando al sol renacer De la coca no de laurel Música Música Olvídate de mi como yo te olvidé No pretendas volver a insistir No pretendas volver a insistir otra vez Olvídate de mi como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz con ese amor Lo nuestro terminó es mejor Olvídame Olvídame Otro amor encontré Soy feliz con ese amor Lo nuestro terminó es mejor Olvídame Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdo Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas mas felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Música Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Que si te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Música 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 Quise tenerte en mis brazos Para nunca mas dejarte Música Música En la soledad Música De su alma joya Nació la espirpe andina Música 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 Llorando está mi corazón Lágrimas de amor Por un cariño que no se merece Llorando está mi corazón Lágrimas de amor Por un cariño que no se merece Al perderte amor que desilusión Ya no he podido Ya no he podido olvidarte Ya no he podido olvidarte Ni deje de perder Ni deje de amarte Ya no te enamores corazón Corazón de un falso amor Si quieren dejarte Ya no te enamores corazón Cuanto dolor Si quieren matarte Si quieren matarte Música 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 Música